del delantero de 10 trongues. No quiero imaginar el dolor de esa rotura. Hablábamos con el profe antes de entrar, como un dardo, ¿no? Como un disparo. Pero bien por, bien por Prost. Pero te digo, habrá quien le diga que si es un no sé qué, un no sé cuánto. No, no, el profe Clau se me decía, Bilardo lo mataba, me dicen. Bilardo te mataba. Pero yo creo que ya estamos ya en otra... Bilardo te gritaba, ¡seguí, seguí! No, en España el famoso... Pizalo, pisalo, pisalo. Pizalo, pisalo. Lo dejaba de convocar, supongamos, si hubiese pasado eso en un partido capaz. Sí, mira, en un entrenamiento, me acuerdo, un jugador, nosotros entrenamos cerca de Seiza, y un día pasa un jumbo volando bajito y un jugador iba a tirar el córner y se demoró a tirar el córner por mirar el... Se puso a mirar el avión. No lo convocó más. No lo convocó más. Qué bárbaro. Ahora le pregunto a usted, profe, como... Estamos jugando un partido, pasa un avión y este se me va a poner el avión. Como entrenador, ¿qué hace con un gesto de esto de un jugador de su equipo? ¿Lo aplaude? ¿Lo felicita? No, muy bien. ¿Lo valora? Muy bien. Per play. ¿Visita de acuerdo? Perdón, visita de acuerdo. Mira, esta imagen. Esta es lo que hay que promover. Pero, perdón, les pongo la situación al revés. ¿Qué hubiese pasado si... Mismo se va perdiendo. Sí, el partido está perdiendo. No pasa nada. Y porque vos, fíjate, estarías sacando ventaja de un jugador que... Que visiblemente no puede. Gracias.